hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante bueno pues nuevos juegos gratis en amazon games nuevas semanas tienes amazon prime tienes amazon games y tienes amazon game pues una porra de juegos todas las semanas gratis para ti para siempre esta vez nos regalan borderland 2 para el portal de epic game y bueno qué decir de este juego ya no han regalado anteriormente creo que los de epic game está muy bien y bueno vamos a disfrutar un ratillo de esta locura de juego por cierto estos juegos normalmente suelen estar disponibles para reclamarlos durante aproximadamente un mes y la verdad es que merece la pena si te gusta algún juego lo que puedes hacer es pillarte la así la suscripción de prueba te pillan los juegos y los tiene ya va siempre activa continuar opciones de red social vale partida nueva así que quieres oír otra historia una en la que el destino de pandora pende de un hilo si no es así mala suerte te la voy a contar de todas formas todo comenzó con la cámara una prisión alienígena que se abría con una llave mística para los guerreros que la abrieron no contenía más que tentáculos y decepción desaparecieron en los páramos con la certeza de que la cámara no guardaba tesoro alguno se equivocaban la apertura de la cámara desencadenó el crecimiento del heridio un elemento alienígena de valor incalculable pronto el raro y valioso mineral surgió en toda pandora su aparición atrajo a muchos incluida a la corporación y periód mi perión llegó a pandora para extraer heridio y traer el orden al salvaje planeta con sus excavaciones descubrió pruebas de la existencia de una cámara aún mayor su líder prometió encontrarla para civilizar con su poder las tierras fronterizas de una vez por todas pero no eran los únicos que buscaban el poder alienígena de la nueva cámara la llamada del peligro y el saqueo no es fácil de ignorar la pandora llegaron hordas de guerreros dispuestos a desenterrar sus secretos hay quien los llama aventureros otros simplemente necios pero yo yo los llamo buscadores de la cámara nuestra historia empieza con ellos y con un hombre llamado ya que el guapo los gráficos tipo cómic están súper chulos en borderland la calle las ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Clap Trap! ¡Al fin ha llegado tu barco metafórico! ¡Deja que me presenten! Has encontrado una reliquia heridiana. Las reliquias otorgan modificaciones menores a un aspecto de tu personaje. Hay muchos tipos distintos de reliquia. Busca la que más te convenga según tu estilo de juego. Ahora que he encontrado a alguien que busca la cámara... Tienes una llave de oro disponible a su uso para usar una llave de oro. Visita el cofre de San Juari. Cuando mayor sea tu nivel, mayor sea el botín. Vale. No me voy a dejar de comenzar en voz alta. Me pregunto cómo sería tener un liggo. Aquí. Te lo explicaré todo enseguida, pero recuerda. Si sigues con vida es por algo. Y yo estoy aquí para ayudarte. aquí está el mapa ahí anda uy tengo un arma que guay está guapo el juego a nivel gráfico está muy chulo el brazo de claptrap perdona por el estropicio Jack tira aquí todo lo que mata bandidos, buscadores de la cámara unidades claptrap si parezco entusiasmado es porque este es el tono de voz predeterminado que me pusieron los programadores en realidad estoy muy deprimido a ver, las criaturas que hay por aquí son peligrosas y ninguna lo es más que un toro simio llamado rastraludillos ha matado a todos mis conocidos guardo una pistola en esa taquilla para las emergencias aunque aquí estamos bastante seguros mi ojo el arma, el arma de la taquilla ¿dónde está taquilla? ¿a quién? dificultad normal vale vale hace mucho cuatro buscadores de la cámara cambiaron Pandora para siempre pero su tiempo ha pasado por culpa de Jack el guapo Pandora necesita un nuevo héroe a ti aparte del dolor insoportable esto es genial estaba deseando que alguien que buscara la cámara me ayudara a llegar a actuar seré tu sabio líder y tú serás mi valiente esbirro recupera el ojo de claptrap ¿cómo recupero eso? ¿por aquí? ¡buah! el juego está chulo yo pensaba que había jugado pero parece que no y bueno pues eso tenemos un mes aproximadamente para reclamarlo ya sabéis que por aquí no es no te separes del robot te ayudará a salir de ese glaciar y entrar en la ciudad de Sanctuary es el único lugar donde estarás a salvo en fin gente ya sabéis este juego gratis en en Amazon Game la página web de AmazonGame.com para que lo disfrutéis y nada más espero que os haya gustado el vídeo dejadme un buen like comentarios suscribiros y nos vemos aquí en el canal donde serán en próximos vídeos bye bye ¡eh! ¡Oijón a los simios! ¡Mátalos Esbirro! ¡Tuy! ¡Protégeme! ¡Pero! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!